Hay una persona que no quiso perderse de este momento y tenemos una intervención virtual. Se trata de Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Buenos días y la escuchamos. Saludos al señor presidente de Colombia, presidente Petro, a nuestro querido ministro Liscano, a quien quiero felicitar por esta maravillosa cumbre y por su liderazgo, ministros, ministras, a las altas autoridades y a los muchos amigos y amigas que se han dado cita en esta hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Cada día y sobre todo desde el lanzamiento de la inteligencia artificial generativa en 2022, somos testigos de una aceleración de los desarrollos tecnológicos y de las capacidades de la inteligencia artificial de una manera exponencial. Se nos presentan servicios y aplicaciones cada vez más sofisticados, pero también una demanda creciente de competencias, de infraestructura, de inversiones significativas, tanto en el sector privado como en el público, si queremos aprovechar estos desarrollos tecnológicos. Y también tenemos conciencia de los beneficios y de los riesgos. Pero la narrativa global actual se enfoca ahora a cómo podemos dirigir la transformación digital con modelos de gobernanza efectivos. Lo estamos viendo tanto en Estados Unidos, en China, en donde se produce la mayoría de la inteligencia artificial, o en Europa o en Asia, el tema del buen gobierno de las tecnologías gana espacio. Y de allí que la iniciativa del diálogo regional en donde se enmarca esta cumbre sea bienvenida. No puedo dejar de destacar que en 2022 Colombia fue el primer país que comenzó con la implementación de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial del UNESCO, tras ser aprobada en 2021 y tuvo el gusto de estar ahí con nuestros amigos colombianos. Este es el primer y es ahora único instrumento global adoptado por 194 Estados miembros de la UNESCO y que busca maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, minimizando los impactos negativos. La recomendación ofrece una base sólida tanto para la gobernanza de las tecnologías como para la formulación de políticas públicas en la materia. Y por ello también saludo la presencia de la CAF, nuestro Banco de Desarrollo en la región, porque nos hemos aliado para avanzar en esta materia. La cumbre que hoy nos convoca es otro hito en la región, una región que viene liderando la implementación de la recomendación de la UNESCO con 13 países preparando reportes de los estados con los que cuentan para abordar estos retos, el RAM, como lo conocemos por sus siglas en inglés, The Readiness Assessment Methodology, que es un instrumento que nos ayuda a implementar el estándar global. El RAM está siendo implementado en 60 países alrededor del mundo y lo que hace es que nos ofrece un análisis comparativo internacional y detallado que identifica tanto las fortalezas como las áreas que necesitan mayor desarrollo para una implementación ética y responsable de la inteligencia artificial. No es solo la medición de infraestructura o competencias o inversiones, es también el tema cultural, es el tema social, es el tema de cómo nos relacionamos con estas tecnologías desde una perspectiva humana. Entonces, realmente está mucho más enfocado a cómo proteger los derechos y las libertades fundamentales, aprovechando, por supuesto, el impacto positivo de estas tecnologías. Y el RAM, además, es la parte esencial en los procesos de diseño y actualización de las Estrategias Nacionales de Inteligencia Artificial o de su elaboración. Por ello, también nos da mucho orgullo que en este contexto de la cumbre estamos lanzando la implementación del RAM en Colombia, en línea con la construcción del documento COMPES para la Política Nacional de Inteligencia Artificial, muy entusiasmados de trabajar con los equipos colombianos para avanzar en este propósito. Ahora, esta cumbre no es un evento aislado. Es parte estratégica del proceso regional que nació en la primera cumbre ministerial de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, realizado en Santiago de Chile en octubre del 2023 y que dio lugar al Consenso de Santiago. Este proceso regional fue reconocido por Oxford Insights como el desarrollo más significativo en materia de inteligencia artificial en 2023 y ahí estábamos nuevamente la CAF y la UNESCO apoyando a los países de la región, trabajando con nuestra ministra Aysen Echavarri de Chile, a quien saludo también por este medio. La Declaración de Santiago promueve la creación de un espacio de gobernanza y un grupo de trabajo regional sobre la inteligencia artificial para América Latina y el Caribe bajo el marco de la recomendación de la UNESCO y la alianza con la CAF, como ya mencioné. La cumbre de Colombia hoy nos proporciona un gran impulso a esta estrategia regional y esperamos que la siguiente cumbre ministerial, que tendrá lugar en Uruguay el 3 y el 4 de octubre del 2024, se consolide este trabajo. Les pido que marquen en sus agendas para vernos en Uruguay y no perdamos el impulso que estamos ganando en esta reunión ahora en Colombia. Precisamente en esta cumbre también renovaremos y reforzaremos nuestra alianza con la CAF para seguir apoyando a la región, no solo en el diseño de sus políticas de EIA, pero también en la búsqueda de todos los elementos que apoyan estar bien preparado para avanzar estos desarrollos tecnológicos. La cumbre de Colombia también llega en un momento perfecto, porque en septiembre tendremos la cumbre del futuro y el pacto digital en Naciones Unidas de Nueva York. Y en este sentido la región estará a la vanguardia para influenciar los esfuerzos globales. Con la declaración de Cartagena, podrá la región llevar una voz regional con mensajes estratégicos, pero también con un llamado a utilizar los trabajos que tenemos en la actualidad, a no duplicar los esfuerzos y a reconocer lo que se está haciendo bien. El mensaje es claro. Debemos continuar construyendo ecosistemas de gobernanza de inteligencia artificial, encauzando el desarrollo tecnológico con pleno respeto de los derechos y la dignidad humana, la sustentabilidad ambiental y la equidad de género, evitando cualquier forma de sesgo y discriminación y aprovechando su potencial para avanzar los sistemas democráticos, la solidez de los sistemas democráticos. Y por eso celebro que en esta declaración los países firmantes acojan la recomendación de la ética de la inteligencia artificial así como las herramientas que emanan de ella, ya lo mencioné, el RAM y la metodología de evaluación de impacto ético y además pues son nuestra infraestructura, el consejo de negocios, la red de expertos de inteligencia artificial, nuestra plataforma de mujeres para la inteligencia artificial y ética y nuestro observatorio, todo esto para su disposición, así como las recomendaciones y iniciativas derivadas de la Comunidad Mundial de la Unión Internacional de Comunicaciones y celebro que tuvo Tomás Las Moscas ayer con ustedes, que es el director del tipo adjunto de la UIT, porque con la UNESCO y la UNT tiene la mano y hemos estado lidiando la discusión de la inteligencia artificial de nuestras agencias hermanas de las Naciones Unidas. Por ello, para nosotros es crucial que América Latina consiga y eleve su uso como un unificado en el escenario mundial. Esto no solo establece nuestra posición en negociaciones internacionales, sino también subraya la importancia de nuestras perspectivas únicas provenientes del sur global. Agradezco ya para concluir el comentario a quienes han hecho posible este grupo regional por parte de la región, por supuesto, Chile, Colombia, Uruguay, todos los países que están aquí representados y con quienes hemos estado trabajando tan de cerca con los RAMS, los equipos de la UNESCO, está con ustedes nuestra directora regional en Chile, Esther Quirsch-Laroche, pero también a Eleonora Lam, a quien agradezco mucho todos sus esfuerzos en constituir esta plataforma y a quienes van a seguir cooperando con ustedes en la materia, Giselle Burbano y Natalia González. Curioso que sean un equipo que necesita algo de equilibrio de género, pero al final cuenten con la UNESCO, cuenten con la UNESCO para seguir apoyando a la región en lo que es ya un ejemplo global.